¿Ya? Ya Te estaba imitando ayer Bueno, esto es haciendo pendejadas en la fuente de Luis, el camarógrafo El que no sale en los videos Sí Métete Estos idiotas van a meter una fuente ¡Métanse! ¡Ey, siéntense! No le peguen a las estrellas, idiotas ¡Siéntate! 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 A ver ¡Siéntense! A ver ¡Siéntense! ¡Uuuuh! ¡Ah! No, no hagas nada No, no hagas nada No, no hagas nada ¡Ah! ¡Este hace! ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¿Qué haces, idiota? ¡Qué asco! ¡No, idiota!